Bienvenidos una vez más a este su programa Iglesia y Actualidad, aquí donde vemos todo el acontecer del mundo actual desde los ojos de la fe. Qué bueno y qué contenta que estamos por aquí. ¿Qué tal? Felo, Padre, ¿cómo están? Saludos. Yo me gusta siempre decir feliz de la vida, feliz de la vida por estar con ustedes, compartiendo mis hermanos y también por llegar a cada uno de ustedes en sus hogares. En este su programa, este contenido que siempre preparamos con tanta alegría para cada uno de ustedes. Estamos contentísimos de volver a vernos. Tantas personas maravillosas que en la calle, Padre, ¡ay, qué bonito! El Padre Cecilio que mira aquel tema. ¡Wow! Una bendición de Dios. ¡Qué catequesis, Lusitania! ¿Lusitania? Sí, sí, sí. Maravilloso. Y también vemos a Felo. No, de verdad que es maravilloso. La gente está muy contenta. De verdad que Felo también ahí, pues en Twitter lo vemos de vez en cuando. Sí, no. Hay que estar actual. Y en estos días. Y muy activo también en las redes. En las redes periódicos. Y las redes sociales están reventando con la temática nacional. Que si diálogo, que si las reinas del Caribe, que si el diálogo nacional, que si van a subir los impuestos. Que si el pollo. Ya el pollo está como... No, ya eso está... Ya estamos comiendo pollo bien. Hay mucha cantidad de pollo y de cerdo. No hay problema en ese sentido. Sí, sí, sí. Bueno, y qué chévere que después de este pequeño diálogo vamos ahora a alimentarnos con la palabra de Dios, escuchando este evangelio. El evangelio que tomamos para este domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario está tomado de San Marcos. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que apenas podía hablar y le piden que le imponga las manos. Él, apartándose de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y mis hermanas, en el Señor, querida Lusitania, nuestro querido hermano Felo, este evangelio que nos entrega la iglesia, es un evangelio que tiene una enseñanza muy rica, como es propio de Jesús. Nos trae un mensaje siempre que es de vida y que es de salvación. Y no nos podemos solamente limitar a que Jesús hizo cuando Él caminó por Cafarnaúm, por Tiro y Sidón. Y el mensaje que Él dio, el mensaje de Jesús, tiene una particularidad que siempre es actual, que siempre se hace presente y que siempre nos interpela a cada uno de nosotros. Por eso vemos que Jesús siempre tocaba a la persona y buscaba siempre dar una solución a un problema. Y dice esta palabra que un sordo que no oía, le pidió, y además que era mudo, ¿verdad? Le piden que les imponga las manos. Imponer las manos, desde el Antiguo Testamento, es una señal de transmitir un poder. Recordemos que cuando el obispo va a ordenar a otro obispo o va a ordenar a un diácono o a un sacerdote, el signo más importante de la consagración es la imposición de manos. Imponer las manos es otorgar un poder, pero un poder divino. Y Jesús le impuso las manos a este sordo, a este ciego y a muchos más. Y ellos recobraban aquella, la vista, recobraran el habla, los cojos caminaban, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y hoy esta palabra resuena en cada uno de nosotros, porque Jesús le dice, ábrete, efetá, ábrete. Se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y entonces hablaba sin dificultad. ¿Cuáles serían las trabas que nosotros tenemos hoy que no nos dejan quizás ver la fe o ver lo que nosotros tenemos que realizar o responder a la luz de la fe, a la luz del Evangelio? Hoy se nos traban las lenguas. A veces vemos los problemas, no los enfrentamos o no estamos enseñando. Esta palabra, como ya hemos dicho, tiene un mensaje actual. Ábrete, a ti te lo digo, a ti te está hablando el Señor, a mí me está hablando el Señor. Ojalá que tú y yo recibamos este mensaje con gran alegría y nos dejemos interpelar por el Señor y dejarnos guiar por Él, porque hoy nos está imponiendo también las manos para otorgarle su poder. Bendito sea Dios. Qué interesante de verdad este Evangelio. Cómo se pone de manifiesto una vez más el poder de Dios a través de toda esa gente que le seguían a nuestro Señor. Se puso ahí de manifiesto cómo la gente creía que el Señor podía sanar a ese sordo o mudo. Y vemos cómo el Señor sigue en este tiempo también, actual, sigue sanando, sigue liberando. Y nosotros que somos su pueblo, seguimos creyendo en que el Señor puede hacerlo. Y que esa manifestación de poder continúa hoy día. De verdad que es muy interesante ver la fe de la gente, mucha gente detrás de Jesús, para que sanara a este joven. Nosotros, ustedes que están viéndonos, yo quiero hacerle una pregunta al Padre Cecilio, porque a muchos les llamará la atención meterle el dedo y poner saliva y tocar la lengua. Padre, ¿qué sentido tiene eso? Claro, es una manifestación de poder, pero hay un sentido, hay un significado detrás de todo eso. Fíjate, Jesús tiene una forma muy particular suya de hacer las cosas. Recordemos que su poder le viene de Dios, porque Jesús no es solamente un hombre o no solamente es un profeta, sino que es Dios mismo. Y Jesús instauró mucho, muchas formas de enseñar y de transmitir el poder de Dios. A Jesús le surge imponer las manos, a Jesús le surge tocar con el dedo, el ojo o de saliva para otorgar el poder. Estamos hablando simple y llanamente de un milagro, que Jesús tiene el poder para hacer el milagro. Pudo haber hecho otro signo, pero simple y llanamente poner el dedo como señal de la imposición de manos, ¿verdad? Jesús realiza el milagro a favor de las personas enfermas. Yo veo, Padre Lusitania, en este gran mensaje, elementos que debemos tomar en cuenta, además de lo que el Padre y nuestra querida hermana acaban de expresar, la intercesión. Yo veo la intercesión, veo personas que llevan a este enfermo ante Jesús. Por eso es importante, ahí vemos el poder y el amor comunitario, identificar una necesidad. Y esa necesidad que ellos no pueden resolver, ¿quién la puede resolver? El que tiene poder, el que tiene autoridad. Veo también en estos signos, claro, fue algo real, es algo histórico. Jesús sanaba de verdad y sigue sanando hoy en día. Pero cuando Jesús quiere hacer una obra y te saca a ti del entorno, como hizo con el enfermo, tiene también un significado en el bullicio, en medio de la gente con lo que está buscando a lo mejor espectáculos, Jesús me invita y te invita a que vayamos a estar a solas con Él. Porque es como una invitación al cambio, a la conversión, a una respuesta que debemos de dar, no a los demás, a Jesús, de tapar el oído, es como entrar en esa oración, ciertamente descubrir que en el silencio, en el silencio, podemos, no hay la mejor oportunidad para escuchar a Dios. Cuando escuchamos a Dios, somos capaces entonces de afinar el oído y escuchar el mensaje de Dios con más claridad. Pero también vamos a tener la lengua libre de todo obstáculo, no de lo que piensa el mundo, no de lo que el mundo quiere que tú expreses, sino lo que el Espíritu Santo quiera que nosotros hablemos desde un encuentro personal con Él y Él quita la sordera espiritual y quita también las trabas de la lengua porque quiere que nosotros verdaderamente anunciemos a Cristo. A veces no nos detenemos en cosas triviales, en cosas tradicionales. Y lo que vale en todo esto es el encuentro personal con Jesús, la apertura, la sinceridad y el aceptar que Jesús nos hace nuevo, que podemos proclamar nueva libertad, esperanza y de verdad llevar el anuncio, que es lo más importante, del reino de Dios, pero desde Jesús. Correcto. De verdad que es admirable la fe, la fe de la gente, al ver al Maestro, al Maestro de Galilea, a ese que puede curar todas las enfermedades. Ojalá que nosotros, pues también en este tiempo que vivimos, podamos abrir nuestros oídos y abrir, como siempre decimos, ¿verdad?, nuestros corazones para que podamos reconocer a ese Jesús de Galilea, que es nuestro sanador, que es nuestro liberador, que siempre está atento a nuestras necesidades. Yo quiero seguir ampliando un elemento que sale aquí en el Evangelio y que tocaba nuestro querido hermano Felo, el tema del oído y el tema de la boca, escuchar y hablar. Y cuando hablamos de escuchar, significa ese tiempo de aprendizaje. Pero ¿de quién aprendemos? Aprendemos de Jesús. Pero Jesús nos lo da la iglesia, ¿verdad?, por medio de los sacramentos. Y en los sacramentos tenemos ese encuentro privilegiado para escuchar la palabra. Entonces, Dios habla siempre. ¿Cuál es la actitud de nosotros delante de Dios? Escuchar, escuchar su mensaje, aprender de Él, aprender también de la iglesia. Pero no solamente un escuchar para aprender y yo formar como una especie de banco de conocimiento, como un banco, ¿verdad? Este, escuchar, alimentarme ese tiempo del discipulado, tiempo de aprender y de configurarme con Cristo para luego enviarme a la misión. Entonces, abrir el oído, abrir el oído significa escucha lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Shema, Israel, escucha Israel. ¿Qué tienes que escuchar? Los mandatos y los preceptos que yo te voy a dar. Entonces, esos mandatos y preceptos, enséñalos con fidelidad. Y de tapar la lengua o la boca, significa la dimensión profética que todo bautizado y bautizada debe de tener. Anunciar a Cristo, como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hizo Jeremías, como lo hicieron tantos discípulos, siguen haciendo tantos hombres y mujeres hoy. Anunciar a Cristo con nuestro testimonio, sobre todo. ¡Wow! Bendito sea Dios. Cuántas enseñanzas en los evangelios. Cada día, de verdad, nos impresionamos con la palabra de Dios. Señores, y pasamos ya a una breve pausa, pero continuamos con más. No se muevan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!